¡Vamos! Kevri, tú eres de Ecuador, ¿cuánto tiempo llevas en España? Bueno, en España llevo 7 años aproximadamente y nada es el tiempo que llevo aquí. ¿Cómo vives esta experiencia de ir en esta expedición de Madrid al sur? Bueno, siendo ecuatoriana me parece una experiencia única, que no sé, muy pocas personas la podrían lograr y nada, me pareció una experiencia con la que podría crecer como persona, como la que me podría ayudar y además me quiero dedicar a ayudar a las personas y me parecía una buena opción. ¿De qué parte de Ecuador eres? Yo soy de Río Bamba. ¿Dónde está el chimborazo? Prácticamente, o sea, he visto el chimborazo desde siempre y es una añoranza, o sea, poder estar en tu tierra, en tu país, es extrañable. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha sentado junto contigo, ¿qué te ha dicho? Pues nada, hemos empezado a hablar, me ha preguntado que de dónde era, que si me gustaba cómo llevábamos la vida aquí, y me preguntaba que cómo me apunté al viaje, que dónde vivía, y mis aficiones, si era deportista, y yo le he dicho los deportes que practico, le he dicho la vida que llevamos, etc. ¿Está toda tu familia aquí en España? No, lastimosamente yo no tengo toda mi familia, o sea, lo que por parte consideran familia padre, madre, y eso sí, o sea, tengo también primas, tengo tíos, divididos por la parte de España, pero la mayoría, parte de mi familia está en Ecuador. ¿En Río Bamba? En Río Bamba, no, la mayoría está en Quito, y en Río Bamba, pues sí, también tengo parte de familia por parte de madre. Dime, ¿cómo así las pruebas han sido duras para llegar aquí? Bueno, el trabajo en principio fue fácil, o sea, era más de exponer tu idea y hacer algo único, pero las pruebas de la sierra fue, se nos complicó mucho porque granizó, nos fue a todos nadando en medio del granizo, fue una cosa tremenda, caminatas, hicimos el camino de Madrid aquí, o sea, fue duro. Supongo que ya habrás hecho muchos amiguitos. Hombre, eso siempre, o sea, desde que llegas, y se supone que estamos aquí gente porque somos personas que tenemos una misma mentalidad, una misma razón de ser. ¿Es esta alguna vez en África? No, no he viajado a África, o sea, he viajado, he ido a Francia, a Portugal, pero África no he tenido la opción. La presidenta dijo que esta expedición prácticamente va a cambiar la vida de todos los expedicionarios, ¿qué piensas? Yo pienso que la mayoría de las personas que estamos aquí buscamos un cambio en nuestra vida, por eso es el motivo de querer ir al viaje, el motivo de querer ver un cambio en nosotros, no sé, siempre ponen la misma idea, la misma logística. ¿Qué piensa tu familia, qué te ha dicho? Mi padre está súper emocionado, mi madre igualmente, me apoyan en todo, han puesto muchísimo de sí, a mi hermana igual, mi hermana piensa luego participar en el proyecto. Mi familia está contenta y orgullosa de que haya logrado llegar hasta aquí. Pues nada, Kevly, te deseamos mucha suerte y buen viaje. Gracias. Gracias. Gracias.